Gracias por su preferencia amigos televidentes, vamos a informarles que el equipo de la demanda marítima nacional e internacional cumple en esta jornada precisamente el trabajo en la Haya. Bolivia se encuentra en las más óptimas condiciones para enfrentar la etapa oral de los alegatos y espera la mejor relación con Chile para un diálogo sincero, de buena fe, objetivo y con resultados sobre el mar, afirmó el ministro de Justicia Héctor Arce. Bolivia está preparada y está demandando diálogo, es algo que tenemos que tener en cuenta, queremos tener la mejor relación con el Estado chileno, queremos entablar una mesa de diálogo sincero, de buena fe, objetivo y con resultados para que Bolivia ejerza el derecho de tener un acceso soberano al Pacífico mediante el diálogo, la conciliación explicó la autoridad. Añadió que confía en que tengamos una vida armónica, una vida de pueblos hermanados con Chile, un nuevo horizonte a partir del fallo de justicia que va a dictar la Corte Internacional de Justicia, una instancia judicial en la que se tramita la centenaria demanda tras la falta de respuestas de la Administración de Santiago.